Y a fines del mes de junio se acaba el periodo lectivo para las regiones Sierra y Amazonía. El Ministerio de Educación anunció el cronograma y recomienda a los padres de familia visitar en vacaciones las zonas afectadas para ayudar a la reactivación económica. Está establecido, el 30 de junio culminará el periodo lectivo 2015-2016 en la región Sierra y Amazonía. A finales de este mes la mayor parte de estudiantes ya habrán salido a vacaciones porque no tienen ninguna obligación pendiente, no tienen exámenes supletorios. El cronograma educativo contempla que las juntas de curso se realizarán el 1 de julio y la publicación de notas el 4. Asimismo para los estudiantes que no aprobaron directamente el año lectivo, las clases de recuperación tendrán una duración de 15 días, del 5 al 19 de julio. Los exámenes supletorios del 20 al 25 de ese mes y las juntas de curso del supletorio el 26 y el 28 se efectuará la publicación de notas. Ese mismo día habrá la junta de directivos y profesores y posteriormente del 29 de julio al 21 de agosto los docentes tendrán vacaciones. La autoridad educativa sugiere a los padres de familia que tengan hijos en establecimientos públicos y privados a visitar a las zonas afectadas durante las vacaciones para ayudar en la reactivación económica. La invitación que debemos hacer acá es que no viajen al extranjero. Hay muchos planteles privados que organizan sus paseos al extranjero, a estos programas todo incluido y demás. Hay muy buenas alternativas nacionales y sobre todo que viajen a las zonas de mayor afectación. El inicio de clases para el nuevo periodo 2016-2017 para el régimen Sierra y Amazonía arrancará el próximo 5 de septiembre. Ubelo no fregamos noticias.